Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, hola, buenas tardes amigos, amigas, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a lo dice el pueblo por Luna TV, Canal 53 y Comando 88.5 llegando a todo el país y a todo el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias por compartir en este viernes y vamos a presentar las excusas de Esmeralda Espejo Charito, que no estará con nosotros por compromisos previos que hoy tenía ella en este viernes. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Señores, miren la información y el presidente haciendo sus actividades por el Cibao, dándonos un calorcito a los santiagueros y a los cibaeños. Hoy estuvo en San Francisco de Macorís. En una importante actividad, el presidente Luis Abinader calificó los apagones como una vergüenza que la República Dominicana ha tenido durante muchos años, pero que el gobierno trabaja para eliminarlos. Él participó en la inauguración de la planta procesadora de cacao, Conacado, y dijo que han logrado estabilizar la energía eléctrica en los últimos días. Con esto el presidente observamos que hace un mea culpa, reconoce que hay apagones, no es así, mello, ¿verdad? Pero también dice que venimos padeciendo de este problema hace muchos años y es cierto. Sin embargo, hemos visto un deterioro en esta situación de la energía permanente. Bueno, está ahí la terminal eléctrica Punta Catalina, una hidroeléctrica, perdón, una generadora de energía a carbón que ha sido muy criticada. Primero por el hecho de que fue a un costo altísimo para la nación nuestra, para el país, pero también por el hecho de ser a carbón. Sin embargo, yo sé que esto fue creado como medida de tratar de frenar a los generadores eléctricos del área privada que tenían de rodillas a los gobiernos en este país porque ellos marcaban la pauta, marcaban la línea a seguir porque como eran dueños, amos y señores de la generación eléctrica en el país, me refiero a esos generadores privados, pues ni modo, el gobierno le construyó la planta Punta Catalina y sabemos las situaciones que hay con el carbón, la traída al país del carbón, que hay que decirlo claro, la transportación vía barcos marítima, transportación marítima ha tenido un revés, no solo para este producto, sino para todos los productos a nivel general que sin dudas ha encarecido y ha retrasado los envíos al país de diferentes productos y este no se queda atrás. Me refiero al carbón con el cual ponen a funcionar a Punta Catalina. Buenas tardes, saludos, lo dice el pueblo. Buenas tardes. Adelante, caballero. ¿De dónde nos llama? La Vega. La Vega. Por tanto, el punto de... Sí, no hay problema. Fue aquí, fue aquí. Puedes seguir. ¿Una vez que la razón de hacer esa plaza? Sí. Bueno, por el costo. Porque los chinos lo ofrecieron, oye, bien, los chinos lo ofrecieron, a aquel en la casa, y la conciencia de todos los niños. Pero la verdad no era gratisima. Lo que pasa es que ahí había ya una corriente muy grande. Y usted sabe que el costo de esas dos plantas, que no están muy católicas, fue elevadísimo. Y que yo espero en Dios que se investigue bien eso, porque eso no debe quedarse aquí. Porque fue el dólar que se robaron, no sé cuántos miles de dólares se robaron en esa casa. Bueno, ahí está. Oye, pero nosotros estamos cansados de ver el saldo de corrupción. Y que aquí no se nos da consecuencias. Oye, pero nosotros estamos cansados de eso. Nosotros no estamos con este gobierno. Bueno, porque no, con presión, que no iba a haber impunidad. Pero entonces estoy viendo que este gobierno lleva con música de corrupción. Bueno, hay varios medidas de coerción. Lo que pasa es que... Hay varios casos. Lo que sucede es que en la justicia no es como uno cree. Porque hay veces hay que llevar un correcto proceso. El procedimiento debe respetarse. Porque también, así como se puede acusar a una persona de tal o cual supuesto fraude... Sí, sí, no hay problema. Yo pensé que el primer caso de corrupción que se iba a llevar a la justicia era el candidato del PLD. Tú sabes que el candidato del PLD estaba acusado por Marino Sarpete con las mismas pruebas del Estado. Con las mismas pruebas del Estado. Y yo pensé que ese era el primer caso de corrupción que había que entrar en una vez y de ahí ni seguir para adelante. Pero, oye, no se mienta ni se toca a eso. Bueno, muy bien. Ahí está su inquietud. Excelente. Nuestro amigo de la vega. Los veganos son buenos todos, dicen. Señor, esto es Lo Dice el Pueblo por Luna TV, Comando 88. Me piden que vayamos a una pausa, ¿verdad? Y en breve estaremos de vuelta. Adelante, Carlitos. Allá en el máster. Regresamos, lo dice...